El capítulo 6 es el último capítulo de este manual. En los capítulos 4 y 5 nos hemos podido aproximar a la intermediación lingüística realizada por parte de menores y hemos podido ver algunas consecuencias, a veces indeseadas, para los propios intervinientes e inclusive para los propios menores. Se trataba de una intermediación realizada por parte de no profesionales. En este capítulo os presentamos las carreras profesionales relacionadas con las lenguas. Este capítulo puede ser de interés para los estudiantes porque les descubre unas profesiones que quizás desconocían hasta el momento. Se trata todas ellas de profesiones relacionadas con la traducción y la interpretación. Presentamos cuatro perfiles profesionales distintos. El primero de ellos es el del traductor. El traductor es aquel que traduce textos escritos. Dentro de las tareas del traductor podemos encontrar tanto la traducción de libros como de películas, videojuegos o textos de diferentes tipos de especializaciones que van tanto desde los textos jurídicos hasta los textos científicos como los manuales de utilización de una lavadora, por ejemplo. En segundo lugar encontramos la interpretación de conferencias que ha sido definida como la práctica de transmitir oralmente y en otra lengua el significado del mensaje de un hablante a oyentes que de otro modo no lo comprenderían. Se trata de una profesión relativamente reciente que acaba de celebrar su primer centenario y los profesionales de la interpretación de conferencias suelen trabajar en entornos formales tanto en conferencias como en seminarios, en organizaciones internacionales como puede ser la Unión Europea, como Naciones Unidas. Los intérpretes en los servicios públicos son aquellos que interpretan entre los proveedores de los servicios públicos y los usuarios de los mismos que no hablan la misma lengua. Intervienen en ámbitos de gran especialidad tales como el ámbito judicial, policial, social, educativo, sanitario, etc. Son ámbitos complejos y su labor es muy exigente porque en gran medida depende de ellos que los usuarios de estos servicios puedan ejercer sus derechos. La última profesión es la del mediador intercultural. Como éste interviene en los mismos ámbitos que él interpreta en los servicios públicos es una profesión que a menudo se suele confundir con aquella. Es importante distinguir que el mediador intercultural no se limita a realizar una interpretación lingüística. Se trata de un profesional que interviene, que media y que su objetivo es llegar a conseguir que las partes comuniquen, que lleguen a un acuerdo, que la negociación se produzca y tenga éxito. Ello no quiere decir tampoco que el mediador intercultural tome las decisiones en lugar de los usuarios, pero sí que tiene un rol muchísimo más activo que el del intérprete en los servicios públicos en la negociación. Al final del capítulo presentamos tres diferentes actividades. Las dos primeras, la actividad A y B, están dedicadas a conocer a dos profesionales de la traducción, David, y de la interpretación, Carmen. Ella es intérprete de conferencias. En su vídeo, David nos explica que él es sobre todo traductor de libros, es un traductor que se llama literario y que reside en Barcelona, pero que una de las mayores ventajas que nos presenta de su profesión es que tiene gran flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar del planeta. En los dos siguientes vídeos conocemos a Carmen. Ella ha grabado sus dos vídeos en sus dos lenguas maternas, el español y el alemán. Carmen es intérprete de conferencias y reside en Bruselas porque trabaja para las instituciones europeas. Por último, la actividad 6C recoge los dos vídeos de nuestra intérprete en los servicios públicos, Irina, que reside en el Reino Unido, y de Hasna, nuestra mediadora intercultural que reside en Italia. Presentamos ambos vídeos y ambas profesiones de forma conjunta porque ello puede motivar el debate sobre en qué circunstancias sería más conveniente él llamar a un intérprete en los servicios públicos o a un mediador intercultural. Se trata de dos profesiones, como hemos visto, que a veces se llegan a confundir, pero que, sin embargo, desempeñan unos papeles muy necesarios y muy diferentes. Esperamos que todas estas actividades y todo el capítulo pueda generar debate en la clase que sea de interés para los estudiantes.